De ventilación natural. Ok, estoy hablando entonces ahora con Juan para Omar Global Televisión. Estamos dentro de un sitio donde hay miles de jamones, justamente de jamón secaderos. Estos son los jamones, son productos de España. Curación natural. Curación natural, significa que está curándose al aire libre. Aquí ventana, la ventilación, ventana se cierra, por el día se cierra, por la noche se abre. Y nada, vale un año, un año y medio de duración. Sí. Y esto depende, por ejemplo, cuánto vale un jamón así, un jamón así en euros. Creo que vale unos cuarenta euros, unos cuarenta cinco, cincuenta. Cincuenta euros, ajá. Depende también de los kilos y de la duración que se lleve el jamón. Sí, sí. También hay otros. Eso es, el hueso para papá salado, hueso salado. Mira estas paletas. Paletas. Paletas con papá. Paletas, ¿verdad? Esta. Esta no lo paga nada. Esta. Paletas, paletas. Mira las paletas. Con la papada del cerdo del barranjo, ¿vale? Esta. También le están curando al aire. Sí, sí, sí. Esto lo cura el cerdo ahora. Sí. Y, por ejemplo, cuando sacrifican al puerco, ¿dónde lo hacen? Lo trán ya. Esto ya viene de fábrica. Ya, claro. De fábrica de matadero. Yo compro lo que es la carne. Esto me viene a mí en carne fresca. Y luego ya aquí lo que hago, que lo salgo y lo curro aquí. Gracias. 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 Gracias.